Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 26 de mayo de 2022, a través de la Escuela de Enfermería Tiburcia García Otero, de la Facultad de Ciencias Médicas, Coronel Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado, realizó la primera graduación de licenciados en Enfermería de la Mujer y Niñez, la decimoprimera graduación de Enfermeros Profesionales y la quinta graduación de Técnicos Quirúrgicos, dedicadas a la licenciada lesbia de la Concepción Reyes Ándigo, como un aporte sustantivo del Ejército de Nicaragua al fortalecimiento del sistema de salud de nuestro país. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia al Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, acompañado del Director del Centro Superior de Estudios Militares, Coronel Infantería Alemi Manuel Giovanni Guevara Rocha, el Jefe del Cuerpo Médico Militar, Coronel Dr. Marco Antonio Salas Cruz, la Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Teniente Coronel Doctora Angélica Alvarado Vanegas, y el Director de la Escuela de Enfermería, Capitán Licenciado Pedro Asunción Cerda Chávez. En nombre de los graduandos, intervino el primer expediente, expresando, Damos gracias en primer lugar a Dios por el don de la vida y a nuestras familias por acompañarnos en este proceso de crecimiento profesional y personal. Asimismo, agradecer al Ejército de Nicaragua y de manera especial al Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, por la valiosa oportunidad que nos brindaron para formarnos como profesionales en el ámbito de la salud. El Inspector General del Ejército de Nicaragua entregó reconocimientos académicos a los primeros expedientes, títulos a los graduados, y en sus palabras, destacó. El día de hoy celebramos con gran satisfacción la graduación de tres licenciados en enfermería de la mujer y la niñez, 30 enfermeras y enfermeros profesionales y 33 técnicos quirúrgicos, para un total de 66 graduandos. Esta celebración es motivo de orgullo para ustedes y sus familiares, para los profesores de esta escuela e igualmente para el Ejército de Nicaragua y de su Comandancia General. La Escuela de Enfermería fue fundada en el año 2009. Desde el año 2012 a la fecha, se han formado 91 licenciados en enfermería, 256 enfermeras y enfermeros profesionales, 138 técnicos quirúrgicos y 22 técnicos en farmacia, para un total de 507 graduandos. Contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del recurso de enfermería del sistema de salud a nivel nacional, es digno reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes por su entrega, su dedicación y su disciplina para alcanzar esta importante meta en su vida profesional. Durante la graduación, participaron oficiales superiores, miembros del Consejo Militar, cuerpo docente y administrativo, familiares de los graduados, medios de comunicación social e invitados especiales, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.